El sol hizo su erupción más poderosa en los últimos siete años, así se vio el impactante momento. Entre el 21 y el 22 de febrero el sol tuvo cuando menos tres erupciones solares masivas. También podemos hablar de eso, muchas de las cosas que pasan en el sol, es tan masivo el sol y nosotros somos tan pequeños que las cosas que en realidad pasan en el sol son de las que afectan muchas veces nuestras telecomunicaciones, nuestro clima, los vientos, la formación de huracanes, los fenómenos meteorológicos. Nada más que nosotros como creemos que está tan lejos y lo que pase ahí no nos va a afectar, pero lo podemos ver eventualmente, así como la luna afecta con la marea siendo tan relativamente pequeña respecto al sol. Y aunque el sol esté tan lejos, las cosas que pasan dentro del sol afectan muchas de las cosas que nos pasan en el día a día. Gracias.